¿Cómo están, crack? Seleccionamos las noticias más destacadas del momento. Estos son los 11 titulares de MX al inicio del día. El León aplastó al Sporting de Kansas City en la Leagues Cup. Colombato abrió el marcador al minuto 15 y a partir de ahí llegó un doblete de Omar Fernández, además de goles de Mena, Meneses y Dávila, 6-1 con el que la fiera avanzó a semifinales. El colombiano Omar Fernández fue elegido el jugador del partido. Mientras que los Tigres del Piojo no andan y fueron goleados por el Seattle Saunders, Raúl Ridías abrió el marcador con penalti a Lopanenka, Montero puso el 2-0 y Nico Lodeiro anotó un golazo para el 3-0 definitivo. Ruiz Díaz fue el mejor jugador del partido y de esta manera los Tigres quedaron eliminados de esta competencia. Luego de quedar fuera, Miguel Herrera lanzó un mensaje a sus jugadores. Ellos fueron más intensos. Si no hay intensidad, jugaré con los que lo sean. El que no corra en este equipo no jugará. Si queremos que el equipo sea dinámico, tenemos que correr, dijo el Piojo en conferencia. Este miércoles continúan los cuartos de final de la League Cup. Los Pumas visitan al New York City FC a las 7 de la noche. El ganador se enfrentará a León en las semifinales. Hoy también se reanuda la CONCACAF Liga de Campeones con los partidos de semifinales. Rayados de Monterrey recibe a Cruz Azul. Esto dijo Juan Reynoso. Monterrey hoy es de los grandes de México en cuanto a plantel, infraestructura, a la ambición que tiene como respaldo institucional. Así que para nada va a ser una aduana fácil. Alexis Vega y Orbelín Pineda se suman a los convocados por la Liga MX para el Juego de Estrellas contra la MLS. El delantero de Chivas fue llamado como el futbolista 26 invitado por Miquel Arriola. Mientras que el mediocampista de Cruz Azul fue llamado para sustituir a Luis Montes que está lesionado. Héctor Moreno y Eric Aguirre fueron presentados como refuerzos de Rayados. Tengo la ilusión de prepararme de la mejor manera para primeramente cumplir los objetivos personales y grupales aquí con Rayados y así poder seguir luchando por mi fuerza en selección. Lo he dicho, ¿no? Yo creo que es el mejor lugar que podía haber elegido para poder llegar aquí y mantenerme y seguir creciendo obviamente siempre pensando en mejorar. Con goles de Luis Pérez y Diego Avella, el Atlético Morelia le ganó 2x1 al Celaya que descontó gracias a un autogol de Mario Trejo. Josué Sánchez anotó el gol con el que el Correcaminos le ganó 1x0 al Cancún FC. Con doblete de Luis Loroña y un gol más de Joel Pérez, la Jaiba Brava goleó por 3-0 a los Venados de Mérida. Todo esto en el arranque de la jornada 3 de la Liga de Expansión. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks MX. Yo soy Leslie y nos vemos la próxima.